Lloro a un hombre sin parpadear Les regaló un minuto más Lloro a un hombre que pasará la noche en alta mar Peinando estrellas para entender que nada será igual Y un ángel que lo vio, les regaló un minuto más Les regaló un minuto más Dejó de ti gritar Y pudo susurrar Adiós mi sol Adiós mi niña Adiós mi sol Adiós Adiós Lloro a un hombre sin lágrimas de tanto recordar Las quince rosas que adornarán su tarde en el altar Y un ángel que lo vio, les regaló un minuto más Dejó de ti gritar Y pudo susurrar Y pudo susurrar Adiós mi niña Adiós, adiós 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 mi sol Adiós 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 Adiós